Tratamiento. Si tiene piedras grandes en los riñones. Otras alternativas antes de operación, aquí un tratamiento. Aquí les informamos de unas alternativas antes de recurrir a una operación de riñón cuando se tiene piedras o cálculos muy grandes. En la mayoría de casos solo toman la opción de operar, pero así no dan oportunidad a que los pacientes recurran a esta alternativa para evitar eso. Hablen con su médico o especialista de esto. Si tiene una piedra grande en los riñones o una obstrucción de las vías urinarias, el urológo puede extraer la piedra o partirla en trozos más pequeños con los siguientes tratamientos. Litotricia por ondas de choque. El urológo puede usar una máquina con ondas de choque para aplastar la piedra en el riñón. Las ondas de choque pasan de la máquina a su cuerpo. Los trozos más pequeños de la piedra luego pueden pasar por las vías urinarias. Ureteroscopía. El urológo utiliza un instrumento largo similar a un tubo llamado ureteroscopio, que tiene un dispositivo ocular para hallar la piedra. El instrumento se inserta por la uretra y se pasa por la vejiga hasta llegar al ureter. Una vez que se halla la piedra, el urológo puede extraerla o puede partirla en trozos más pequeños con energía láser. Nefrolitotomía percutánea. El urológo usa un instrumento de visualización delgado como un cable, que se llama nefroscopio, para localizar y eliminar la piedra. La herramienta se inserta directamente en el riñón a través de un pequeño corte que se hace en la espalda. En el caso de piedras más grandes, también se pueden usar ondas de choque para partir la piedra en trozos más pequeños. Recuerden tomar suficientes líquidos diariamente y así también por limón a el agua que esto ayuda a limpiar las vías urinarias. También agua de piña con limón y aceite de oliva, todo esto licuado y así puesto en un recipiente con agua para tomarlo las veces que sean suficientes diariamente. Este remedio es mágico ya que a muchos de nosotros les ha ayudado de maravilla. Aquí les comparto un gran remedio que les ayudará a sacar las piedras o cálculos, pero así con las muy grandes, a favor de recurrir a su especialista para el posible tratamiento o alguna otra opción. Recuerden la receta que aquí les comparto. Una piña en trozos, si el centro. Una o dos cucharadas de aceite de oliva. El jugo de un limón. Todo se licua. Y le ponen agua en una jarra de dos galones o dos litros y medio de agua. Y se revuelve bien y así se toma como una agua de tiempo, lo más que puedan al día. Recuerden no poner azúcar. Este tratamiento se toma el tiempo que sea necesario y a la hora que sea. Este remedio lo tomó su amigo mi picote o su servidor y así le ayudó muy rápidamente a sacar esos cálculos o piedras causantes de un terrible dolor. Y recuerden la información dada aquí de las alternativas que se pueden usar antes de tomar esa decisión de una operación. Y así les decimos que todo lo expuesto aquí es solo una información y alternativa, y así cada uno de ustedes son responsables si lo toman o lo hacen o no, y no reemplaza la visita a su médico ni retirar sus medicinas. Recuerden que esto no es un diagnóstico médico, solo una información. Para más información y estudios, favor acudir a su especialista. Derechos reservados a los autores de esta información. Gracias, su amigo mi picoteo.